¡Hola, bitumeros! Hoy vamos a hablar de qué es Oasis Network. ¡Empezamos! Oasis Network es un proyecto centrado en la construcción de una red escalable e interoperable en el ecosistema Cosmos. Además, se basa en la generación de smart contracts diseñados para aportar confidencialidad y privacidad a sus usuarios. Oasis Network funciona con el protocolo de consenso Proof of Stake y con un sistema de ejecución paralela denominado Paratimes. Estas innovaciones aportan a la red descentralizada Oasis Network una alta velocidad y una gran escalabilidad. ¿Cómo funciona Oasis Network? Oasis Network funciona con Equiden, una plataforma de smart contracts rápida, privada y muy segura y con su token nativo ROSE. La forma más sencilla de ver a Equiden es imaginarla como una plataforma diseñada para aprovechar al máximo las capacidades del hardware computacional actual sin renunciar a la seguridad y la privacidad en ningún momento. Equiden utiliza un sistema de TEE distribuido utilizando un esquema multiparty computation basado en la blockchain que permite blindar los procesos criptográficos, incluyendo tanto el procesamiento de transacciones como la realización de smart contracts, generando de esta forma pruebas criptográficas que más adelante pueden ser verificadas de manera sencilla por el resto de la red. Así, Equiden permite que Oasis Network pueda procesar transacciones y smart contracts avanzados sin revelar nada de información mientras mantiene la transparencia y la auditabilidad de la red. Además, Equiden acelera el proceso de criptografía y validación que se aplica a las operaciones y junto con el uso del protocolo Proof of Stake y del protocolo Tender Mint propicia una alta escalabilidad. Las Paratimes de Oasis Network. Las Paratimes permiten dividir el trabajo computacional de Oasis Network aportando mayor modularidad a la red y la capacidad de adaptarse a diferentes usos. Además, las Paratimes permiten mantener la seguridad de la red porque propician la replicación de datos de manera rápida y eficiente. También permiten implementar entornos de desarrollo diferentes para los smart contracts. Esto supone que, por ejemplo, cualquier smart contract diseñado en Solidity que se encuentre en Ethereum pueda ser portado a esta otra red sin ningún tipo de cambio. El token ROSE de Oasis Network. Para conseguir tener acceso a todas las funciones de Oasis Network, es importante que cuentes en tu poder con el token ROSE. Este token tiene un suministro total de 10.000 millones de tokens. La emisión total del token ROSE fue de 1.500 millones de tokens dirigidos a los bakers en el desarrollo de la red. De forma adicional, se distribuirán 2,3 mil millones de tokens que se pagarán de manera automática como recompensas de staking en un plazo de unos 10 años. ROSE es un token que se usa para tarifas de staking, transacción y delegación en la capa de consenso. Haciendo staking o apostando ROSE, los usuarios pueden ganar recompensas mientras aseguran la cadena de bloques de Oasis Network. El símbolo del token es una rosa porque, en la antigua Grecia, la rosa era considerada el símbolo de la intimidad o el secreto y, de esta manera, se busca recordar que el objetivo principal en esta red es la total privacidad de los usuarios. Oasis Network y ROSE han crecido rápidamente en el ecosistema Cosmos. Tanto su escalabilidad como la privacidad que les caracteriza les ha convertido en la opción favorita para desplegar dabs económicas. Además, su política de staking y su gran aceptación las ha convertido en una buena alternativa para una comunidad que apuesta por continuar desarrollando y haciendo crecer esta red. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bit2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima.